hola gameleros bienvenidos a un nuevo capítulo de the medium bueno creo que ya solucionados los problemas de sonido espero porque los anteriores han quedado un pelín desastre entonces he cambiado el grabador de pantalla porque está muy bien muy bien que haya cosas específicas para videojuegos pero claro si están con pruebas y cambios al final esto es un rollo y no funciona bien entonces soy grabador distinto de pantalla aunque no sea tan modernito y tan cuqui nos vale igual vamos entonces a continuar donde lo habíamos dejado recordamos que habíamos cogido el famoso corta pernos que nos ha costado medio juego encontrarlo y ahora supongo que tendremos que volver y bueno pues nada por ahí no nos deja ir aquí es donde empezó todo nunca había sentido una oscuridad así donde mató por primera vez y saboreó la muerte mi pobre señor tarkowski que te ha ocurrido hemos recibido los resultados de las pruebas y no hay signos de traumatismo cerebral ni de demencia y aún así te miro a los ojos esos ojos tan tristes y vacíos y siento que no hay nadie detrás de esa mirada no te preocupes amor mío yo te cuidaré pase lo que pase me aseguraré de que estés todo lo feliz que puedas 450 miligramos deben la faxina eso te animará pues no sé qué es pero bueno sí sí lo dice ella no había otra cosa que ver por aquí bueno pues se ve que no aquí hay mucha sangre mucha 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 me parece que el ánimo relativo y no me lo es yo yo si más membres es una manera extraña de animar a alguien, ¿lo creéis? a ver si aquí había percepción y me lo perdí, no aquí no hay nada, pues continuamos avanzando por el juego bueno, supongo que aquí no tengo que hacer nada ya y si no, pues volvemos ahora que tengo el cortapernos ya sí puedo usarlo si puedo entrar en estos sitios, cortar la cadena bueno, iba a decir que tampoco es para tanto, pero sí y ahora está todo oscurito, oscurito ahora hacia abajo hace tiempo que no vemos a Sadness vale, hacia atrás nada aquí tampoco seguimos entonces rompiendo cadenas pernos el pernos mejor sin apodo hombre, la tenemos hoy chistosilla, chistosilla aquí hay candado aquí hace falta llave aquí el cortapernos me parece que no nos sirve de nada no, no hay opción pero ahí estoy viendo un espejo qué alegría, Dios mío qué alegría y qué alboroto hombre otra vez la piscina pero desde otro ángulo bueno, hemos pasado a otra zona sin mirar el estamos en la sala de recreaciones bien, pues vamos a ver qué sorpresa nos encontramos aquí aquí tiene que estar la niña tiempo en familia vale, los carteles que hemos ido viendo durante todo el juego tiene algunos minibux que pega de vez en cuando un saltito estamos en el comienzo de todo pero claro, esa era la entrada de la sala de recreaciones la primera que vimos donde estaba aquella linterna claro que ahora podemos entrar aquí sorpresa ya no está la linterna que estaba ahí en el suelo al principio del juego si recordáis hablar, hablar y hablar no se calla nunca sigue y sigue no para de enseñarme cosas sitios carne y hueso polvo y muerte se los describo a Richard y eso me ayuda un poco dice que solo mi imaginación pero que le inspira así que ahí queda eso estoy exhausto sé que si no fuese por él haría tiempo que estaría acabado pero a veces lo único que quiero es estar solo yo, yo, yo por una vez aquí no se puede acceder a más sitios yo creo que la sala de recreaciones no era por aquí tampoco era abajo por aquí era por aquí ajaja day room hay que darle varias veces hasta que la corta ay, no sé, no sé vale, ya estamos dentro oye, parece que da gusto ver un poco de verde y un poco de lluvia después de tanto más allá vaya, vaya, vaya qué susto la niña tiene careta y no ha ido al otro lado surgió de la vergüenza de la impotencia no será ella el monstruo es como la angustia pero más una vez que se salió no pudimos detener no es todo no es todo Marianne todos mis amigos tus amigos yo soy el único que quedó no, no no, no 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 la sala de recreación era listo Ada Ada no 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 vaya vaya se nos ha escapado algo que quiere que veamos pero que ya no quiere volver a ver bien avanzó otra piel ahí para cortar aquí no parece que haya bichejos verdad bichejos voladores quiero decir bien vamos a ver qué sorpresa nos de para esto uy encuentra el punto de recuerdo ahí vacío como una marioneta si eso dijo uy vale espera 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 sí sé que voy a tener que ir por donde todas las mariposuelas pero no sin antes ver todo lo que hay aquí culpa humillación rabia no 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 emite soledad Espera A ver aquí Se convirtió en una costumbre para nosotros. Nos sentábamos con un cuaderno de bocetos preparado y él cerraba los ojos y empezaba a hablar. Describía las cosas que veía con el ojo de su mente, el horror y el esplendor de otros mundos más allá del nuestro. Lo que empezó como un inocente ejercicio sobre la imaginación acabó por convertirse en un inacabable pozo de inspiración. Mi mano no se atrevía a descansar, abocetando frenéticamente mientras él describía lo indescriptible. Durante un tiempo me pregunté por qué estaba tan ansioso por compartir sus visiones conmigo. Parecía que para él eran una carga, una fuerte gran carga de dolor y angustia, pero finalmente lo entendí. Quería compartirlas con alguien que las viese como una fuente de belleza y no de locura. Yo creo que aquí tenemos que hacer algo, pero le falta algo, hay que encontrar algo que falta para que podamos hacer con el globo. No, 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 no. Una partitura. Vale, nos falta una parte de la partitura. Mira. Bien, 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 bien. Combinar. Y nos falta una tercera parte. Un dibujo. Lo que decía, ¿no? Que dibujaba. Vamos a ver la percepción. La percepción. Lili. ¿Y tus amigos? Oh, Lilián. Lilián. Yo prometí a tu padre que tengas un tiempo con los otros hijos. Amigos. Otra nota. Pasé varios años tratando de guiarlo en la dirección correcta, intentando que viese su enorme potencial. Pero él siempre se negaba. Decía que no servía para pintar y que veía nuestras reuniones como terapia, no como una expresión artística. Con el tiempo, acabé por convencerlo y aceptó ir a la universidad con la condición de estudiar lo que él quisiese. Así fue como emprendió su camino para convertirse en arquitecto. Al principio fui bastante escéptico y creía que estaba renunciando a la grandeza en pos de mera competencia. Pero en el fondo supongo que me alegré de ser el único que daba vida a sus visiones. Y entonces la conoció. Nuestras sesiones de pintura empezaron a ser cada vez menos frecuentes, dado que ya no necesitaba mi ayuda para enfrentarse a sus demonios interiores. Interesante, pero complicadito, ¿no? Recuerdo el día que la conocí. Trabajaba en una fábrica y aún era más un niño que un hombre. Tenía los ojos muy abiertos y siempre miraba de reojo como un animal asustado. Sus padres habían muerto en el alzamiento de Varsovia. No hablaba de lo que vivió en los años posteriores y yo nunca insistí. Pero pronto resultó evidente que no tenía nadie más en el mundo. Supe inmediatamente que, a pesar de su juventud, había visto cosas que nadie de su edad debería haber visto. Supe inmediatamente que era especial. Vale. Notas que nos van dando pequeñas pistas y nos van acercando un poco a la realidad. Pero a mí me falta una parte de la partitura. A ver, voy a dar la vuelta así. Claro que no se me olvide que puedo entrar por distintos sitios. A ver, porque esto también es para armarlo, pero no veo ahí. No me deja. ¿Y entonces? ¿Cuántos arretes? Bueno. Sí, porque si tardo un poquito más Me muero Espera, espera, espera A ver si esto A ver si esto era lo que le faltaba Aquí a la Esa especie de aro metálico El ecuador Vale, vale, vale No, esto hacia abajo Espera, espera, espera Eso es como una nariz Y esto es una boca Y eso son los ojos Pero no sé muy bien cómo se mueve Los ojos hacia arriba, por favor Es que todo va hacia arriba Vale Bueno, pues ahí ya está bastante bien, ¿no? Ahí 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 Otra intersección Si es que para que te metes Ahí No creí No creí que había quedado una puerta Está claro que vi mal Bueno, a ver si desde aquí se ve que dejé algún hueco ahí Ahora 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 Bien, 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 bien Vale Cogemos Me falta Necesito La nota musical Vaya Vaya A ver A ver que hay que seguir buscando No me digas que hay mariposillas Que no puedo Abrir ahí mi defensa Uy A ver aquí Hay unos archivadores Una llave Una llave Yupi Me gustan las llaves Y ese dibujito Será Será Nuestra Pequeña Lili No me lo deja ver No, no No hay forma de verlo A ver si hay alguna cocina más No Ah Ah Ok I love this melody It reminds me of my childhood At least the good parts of it But the bad parts They're always there Aren't they You're a very smart girl, Lili You know that, don't you? You're Special Special Her voice Is that Sadness? Si I love this melody But You're a Vale, vale, vale Tiene que estar por aquí La otra parte de la partitura Y alguna forma de Ah, si estamos A ver esto Un pozo de inspiración Tomás siempre me ha asombrado La profundidad y complejidad De su imaginación Me fascina Los paisajes surrealistas Quilaba su mente La forma en que los describía Con cada minucioso detalle Era como si realmente Lo hubiese visto todo Como si algo Alguien retirase un velo Y le permitiese ver más allá De los límites De nuestra realidad Un ángel Un demonio ¿Hay realmente diferencia? Sé que a mí no me importaba Ya que sus visiones Cobraban vida En mi lienzo Hay quien diría Que utilicé al chico Para avivar Mi menguante creatividad Pero ¿Cómo no iba a hacerlo? Dejar que esa perspectiva única Que ese inagotable pozo De inspiración Se desperdiciase Eso sí que sería Un pecado imperdonable Ah Locked Dichoso Locked No Aquí La llave La llave La llave La llave Que hemos encontrado Bueno Pues estamos En otra sala Y por aquí Tiene que estar La partitura No me digas Que no Bien Estupendo Combinar Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien A ver que más hay Unas gafas Vale Otra figurita So That's how You found him Yes He was just Lying there He Mr. Echo I'm sorry He was a friend I just Need a moment That's not true Thomas You thought He deserved It Uy 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 Que malosos Bien Pues yo creo Que aquí ya A ver Espérate 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 C'mon Richard You were always there When I needed you Let me return the favor Ah I don't know Thomas What about my work The university Richard I know They kicked you out I'm guessing You finally managed To piss off The right people Stay with us Bien Vale 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 Yo creo que nos estamos Acercando rápidamente A desvelar el final De esta historia Tan trágica Y a ver si nos enteramos De una vez De que Que era Lo que pasaba Con todo este lío Vale Ahora sí que Sonará la melodía Y ahora sí que Imagino que podamos Ya por fin Atravesar Por donde Las mariposillas Si no me pierdo Ya Bien A ver en que dirección Vale Vamos bajando Vamos bajando Me da mala espina Mala espina Mala espina Creo que nos las vamos a ver Con nuestro amigo El monstruito Tengo que tener Un ojo En cada mundo Uy Vale Vamos a armar Este Pobre niña Pobre niña ¿Sabes Lily Me recuerda a alguien Una chica Que conocí Cuando era muy joven ¿La amaste? Sí Con un amor inocente Free De la Feroz De las vidas adultas Hay dolor Melancolía Y algo más ¿Hay algo? No Aquí Aquí sí Estaba acabado Tenían que dejar De contar conmigo A mí Richard Tarkowski A mí Que mis trabajos Son reconocidos En todo el continente A mí De quien se decía Que mi imaginación No tenía límites A mí Que mi nombre Se convirtió En sinónimo De arte Todo eso No significó Nada para estos Demócratas Sin alma Para ellos Yo no era Más que una carga La fuente De peligrosas Ideas liberales Me sentí Traicionado Vacío Necesitaba salir Alejarme de la enfermedad Y el vacío Que asolaban la ciudad Pero por encima De todo Necesitaba un amigo Así que lo busqué Sabía que su mujer Había muerto Unos meses antes Cuando ocurrió Pensé que sería Mejor no interferir En su luto Y por eso Ahora temía Que me guardase Rencor Por no estar allí Cuando más me necesitaba En vez de eso Me ofreció Un hogar A ver aquí ¿Qué pasa? No Venga hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aren't you a bit old To be playing with dolls Here I bought it Especially for you Oh A ribbon It's beautiful Thank you Uncle Richard Here Let me Um On the other hand ¿Y ahora qué? El lazo. ¿Qué hizo? Este mató a la niña, oh sabe Dios. Espero que la haya acercado a Lili. Nuestra pequeña Sandes, ¿en serio? ¿Se va a sentar? Nos sentamos en la silla. Uy. Logro desbloqueado, el de Boraneños. Gracias. Gracias. Gracias.